Esta es la noticia curiosa del día. Es mejor desayunar pizzas que cereales, según expertos. Es mejor desayunar pizza que cereales, según explican expertos. La mayoría de la gente opta por desayunar lo más típico. Pero, según expertos, esto no es la mejor idea. Y comerse una pizza es mucho mejor. Te sorprenderás al saber que una porción de pizza contiene casi la misma cantidad de calorías. Sin embargo, la pizza contiene más proteínas que te mantendrán saciado y disminuirá el apetito durante la mañana, explica Chelsa Ammer. Es mejor desayunar pizza que cereales, según explica la experta, porque algunos cereales contienen mucho azúcar. El motivo es que muchos cereales son solo copos de trigo con azúcar. Esto es lo que explica la experta. No estoy respaldando que la pizza sea la opción ideal para desayunar. Pero, muchos cereales comercializados contienen tanta azúcar como una barrita de chocolate. También señala que esto no se aplica a todos los cereales. Hay que buscar productos que tengan menos de 5 gramos de azúcar agregada y al menos 5 gramos de fibra. Luego, habría que combinar estos cereales con una buena fuente proteica, como yogurt griego, un puñado de nueces o semillas, o algo de frutas para añadir fibras, vitaminas y minerales, concluyó la experta. Déjame llamar para que me traigan una pizza. Sí, vengo ahora. Si te gustó este video, por favor, dale a compartir. Envíaselo a todos tus amigos. Suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones.